A esta hora damos inicio con un devocional más, una palabra que yo creo que en buena hora viene a nuestra vida, máxime si usted está pasando momentos difíciles, momentos de prueba. Yo quiero regalarle una frase para que usted se la atesore hoy, se la grabe en su mente, escríbala en las paredes de su corazón, cuélguelas como dice la palabra a su cuello para que siempre se recuerde de esto y que de hoy en adelante le ayude, le ayude a levantar el ánimo, a levantar muchas veces una buena actitud que se cayó al suelo producto de una mala noticia, de una llamada que no queríamos recibir y de repente nos trajo esa noticia que no queríamos escuchar, etcétera, etcétera. Grábate esta frase, nunca verás el arco iris y resalte la palabra nunca. Póngala en negrita, subrayela, de todo. Nunca verás el arco iris si siempre pasas viendo para abajo. Esta frase me da pie para contarte una historia de un hombre, un hombre de Sudáfrica llamado Mario Cockrell. Este hombre, bueno, fue catalogado como un héroe en una situación muy difícil, de esas que tal vez como tú y yo pasamos, como todo simple mortal, ¿verdad? Y que no solamente fue él, sino que junto con él habían varias más personas, muchas personas, atravesando ese momento difícil. Fue un hecho que aconteció hace unos años atrás, donde esta frase, ¿verdad? Que este hombre ahorita le voy a contar. Esta simple frase, esta simple expresión que dijo Mario Cockrell llegó a rescatar a cientos de personas de la locura, del suicidio, del desespero, de la ansiedad, de la depresión, en otros casos, de, mire hermano, de un colapso emocional. Y literalmente llegó a rescatar a personas de la muerte. Sí, hoy recordamos ese hecho, ¿verdad? Donde se catalogó como audaz y valiente a este hombre allá en Sudáfrica para toda la vida de quienes vivieron esa ocasión. Y para muchos en la memoria, ¿verdad? A nivel de historia llegó a catalogarse como un héroe audaz, valiente, gracias a una frase. Te voy a contar qué fue lo que pasó, porque estoy seguro que quieres saber. Y voy al grano. El ascensor, con 20 mineros, empezó lentamente su descenso. En el fondo de la mina estaba a más o menos 1.600 metros de profundidad, ¿verdad? Ya donde tenían que llegar todos ellos. Pero a la mitad de la bajada, una falla mecánica paró el ascensor en seco. Así, venían bajando y de repente ¡plum! Pararon en seco y los 20 hombres quedaron atrapados. Fue entonces que surgió aquel hombre que les decía, Mario Cockrell, uno de los mineros. Tuvo la idea, ¿verdad? Tuvo de repente el chispazo que tuvo una grandiosa idea, deslizándose por los cables de acero, llegando sus manos, ¿verdad? A estar guindando por los mecates. Uno por uno fue llegando hasta donde estaban sus compañeros de trabajo. Este hombre desciende, asumiendo el riesgo de ir bajando por ese cable para ir sacando del ascensor a cada uno de sus compañeros para que no murieran de la asfixia. Muchos para que no les diera ese ataque de pánico por estar encerrados, ¿verdad? Por el tema de la respiración, claustrofobia, bueno, tantas cosas. Este hombre asume el reto, se pone su arnés, empieza a bajar suave por los cables, logra abrir el ascensor y empieza a ir rescatando uno por uno de sus compañeros. Pero aunque eso no suena tan, tan heroico, déjeme decirle que sí. Porque cuando usted ya está descendiendo a 1,600 metros y usted tiene que ir descendiendo confiando en el mecate que lo sostiene para rescatar a uno y subirlo, luego volver a bajar y volver a subir con él y así con cada uno de sus compañeros. Hermano, eso no es tan fácil como decirlo. Eran 800 metros de bajada, dice la historia que estaba leyendo, la nota periodística. Eran 800 metros de bajada que este hombre tenía que ir, tomar a uno y empezar a subir con esa persona en el hombro. ¿Qué es el punto, el meollo de esta historia? Mire, para calmar los nervios de todos estos mineros, les decía una única cosa. Es la frase que lo hizo quedar plasmado para toda la vida, no solamente de esos hombres, en la historia. Este hombre lo único que les gritaba, Mario Cockrell, lo único que les decía es, ¡Ey! ¡No mires hacia abajo! ¡Mantén tu mirada arriba! Es lo que dicen los noticieros, que cada uno de estos mineros que él rescató, le decían que este hombre, en ascenso, con el peso suyo y el de su compañero en el hombro, mientras iba subiendo micate a micate, les iba diciendo, ¡Ey! ¡Ey, Michael! ¡No mires hacia abajo! ¡Mira hacia arriba! ¡Ey, Carlos! ¡Ey! ¡Ey, Miguel! ¡No mires hacia abajo! ¡Josué, no mires hacia abajo! ¡Mira hacia arriba! Y ahí iba él haciendo su esfuerzo por ir subiendo en ese micate, alentando a sus compañeros en medio del desespero, del temor, de resbalarse y caer y morir. Ellos tal vez volvían a ver hacia abajo con el miedo de decir, ¡Wow! ¡Si me caigo, muero! ¡Me voy a caer sobre esta ascensora a tantos pies de altura! ¡Voy a morirme si me resbalo! ¡Si este hombre no se agarra bien de ese micate! ¡Mire! ¿Cuántas cosas no piensa uno cuando está pasando el momento de la angustia? ¿Cuántas cosas no se piensan cuando le llaman y le dan la mala noticia? ¿Cuántas cosas no nos vienen a la mente en esos momentos de terror? Porque estoy seguro que usted se ha pasado por eso. Usted me está entendiendo en esta tarde. Usted sabe lo que empieza uno a maquinar en la mente, a pensar. Empieza la mente a volverse loca, hermano, pensando todas las tragedias que pueden suscitar y lo triste de todo esto es que este hombre tenía la misma condición que ellos, el mismo peligro que ellos. Todo era casi que lo mismo. La única diferencia entre Mario y todos los demás mineros era la convicción que Mario tenía de que para salir del hoyo tenía que ir viendo hacia arriba el mecate poniendo la mirada donde estaba el orificio de salida donde iba a haber otra persona que iba a tomar a quien él traía en su espalda para sacarlo y de nuevo él descender no viendo la profundidad no viendo la caída a la que él estaba también propenso sujeto a por un mínimo descuido sino que él se mantuvo en todo momento haciendo lo que él mismo le decía a sus compañeros no mires hacia abajo mira hacia arriba fue la fortaleza física de Mario ese día su presencia de ánimo su amor al prójimo su fe en Dios que era tan firme, hermano, en ese momento esa oportuna y sabia recomendación que les daba mientras les gritaba no mires abajo eso fue realmente lo que salvó la vida de todos muchos le hicieron caso todos donde él gritaba no mires hacia abajo no mires hacia abajo mira hacia arriba mira en la luz mantén tu mirada hacia allá arriba eso quien les iba gritando fue lo que les ayudó a ni percatarse de cuánto duraba el rescate de que estaban ante un latente peligro se olvidaron de todo y cuando se daban cuenta pum salió el primero pum salió el segundo pum el tercero el cuarto, quinto, sexto, etc cuando se dieron cuenta todos fueron rescatados esa fue una recomendación que encierra un significado mi hermano poderoso en esta tarde y lo mejor es que sirve para toda circunstancia en la vida no solamente le sirvió a Mario Cocre para rescatar a esos mineros sino que nos sirve a todos absolutamente todos desde el más pequeño hasta el más grande para salir de cualquier aprieto cualquier apuro buenas o malas noticias placenteras o desagradables en todo momento no hay que mirar hacia abajo hay que mirar hacia arriba siempre hacia arriba en todo momento mira hacia arriba si miramos hacia abajo que es lo que vamos a ver un abismo negro fracaso desesperación desgracia infortunio miseria dolor cuantas cosas podemos encontrar si vemos hacia abajo pero si miramos hacia arriba vamos a ver el cielo azul un sol brillante inclusive y porque no a Dios mismo lo vamos a ver Pedro perdón Esteban dice la palabra estaba siendo apedreado y de repente puso su mirada en el cielo y dice la palabra que vio el cielo abrirse y de repente ahí en lo que el cielo estaba abierto empezó a ver al mismo Jehová empezó a empezó a verlo ahí y por eso la clave siempre va a ser mirar hacia arriba siempre y fue interesante fue interesante que la única ventana como les decía ahora en la mañana en conociendo al Espíritu Santo la única ventana que dice Génesis 6 16 que el arca de Noé tenía eran a parte alta eran a parte alta de toda la estructura no tenía los lados no tenía adelante o atrás mucho menos abajo la única ventana que la Biblia registra que Dios le dijo a Noé por favor colócame esto en el barco en lo que estás construyendo necesito que haya una ventana la posición era la que daba viendo hacia el cielo y como yo les decía temprano los que miran siempre hacia abajo no ven nada más que sombras zozobras peligros incertidumbre enemigos caos en cambio los que miran hacia arriba ven luz ven colores ven el cielo ven el resplandor ven esperanza hay seguridad eso trae consuelo te llena de paz vale el esfuerzo ver hacia arriba en medio de lo que estés pasando en medio de la tormenta que estés viviendo en medio del diluvio de problemas que te están queriendo ahogar vale el esfuerzo de levantar la cabeza mirar al cielo y quizás si de repente hasta puedas como Esteban en medio de tu problema ver a Dios sentado en el trono diciéndote yo estoy contigo yo estoy contigo por alguna razón bien profunda el apóstol Pablo dice concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra dice Colosenses capítulo 3 verso 2 por alguna razón interesante hermano en esta tarde Dios le dice a usted concentre su enfoque su atención su energía todas sus emociones su alma su espíritu todo tiene que estar enfocado en un solo lugar que es hacia arriba no te pongas a ver lo que está pasando abajo porque te vas a cargar te vas a agobiar pon tu mirada arriba de donde viene tu socorro de donde viene tu auxilio de arriba del cielo donde está sentado Dios cuidando de ti si nos concentramos solo en la tierra vamos a ver la fealdad de la humanidad que está caída en pecado hermano vas a ver y claro que te entiendo que ahí vas a hablarme del traidor vas a hablarme del ladrón vas a hablarme del embustero vas a hablarme de todo lo malo porque estás viendo y poniendo la mirada en lo terrenal en lo caído pero si miramos hacia arriba y esto con los ojos de la fe todavía vamos a ver a Dios hermano vamos a ver a Dios y de él recibimos el poder de una nueva y vida y mejor vida que es la vida eterna es cierto que vivimos con los pies pegados en la tierra tenemos que fijarnos de cuando en cuando en las cosas de acá hay que trabajar hay que estudiar hay que hay que prestar atención a los proyectos de la tierra aquí está nuestra familia que tenemos que cuidar aquí está nuestro trabajo que nos da el sustento aquí están las oportunidades de ser útiles con todo mirar solamente la tierra y no darle importancia al cielo es muerte pero en medio del proceso en medio de todo momento siempre aunque estés con los pies en la tierra pero con tu mirada en el cielo vas a encontrar victoria camina así con los pies bien puestos en la tierra aterrizado en lo que tienes que hacer viviendo la vida para la cual Dios te puso aquí en la tierra pero con la mirada y el corazón conectado con el cielo con tu mirada viendo siempre hacia el cielo y ahí es donde te voy a asegurar que por más tormenta que venga no te vas a cargar no te vas a agobiar no te vas a llenar de ansiedad te lo garantizo Dios espera que tú y yo alcemos la vista y miremos en dirección a él lo más bajo que Dios nos deja ver siempre es hacia el frente pero nunca hacia abajo te lo voy a repetir lo más abajo que Dios nos permite a todos ver en la vida es hacia el frente nunca hacia abajo nunca así como ni a ti ni a Dios le importa el pasado porque ya eso pasó a Dios tampoco le interesa y a ti tampoco debería de importarte estar viendo hacia abajo cuando Dios lo que tiene es delante de ti o sobre ti lo que está atrás y debajo tuyo eso no importa eso ya pasó eso está debajo tú estás por encima eres superior a todo eso por eso Dios no te permite estar caminando viendo hacia abajo cuando Pedro empezó a ver el mar y puso su mirada hacia abajo y quitó la mirada de enfrente donde tenía Jesús se hundió proverbios 425 en la versión Dios habla hoy dice mira siempre hacia adelante oiga lo que dice Dios mira siempre hacia adelante mira siempre de frente eso lo dice la Biblia proverbios 425 es el consejo que te regalo hoy lo más bajo que tú puedes ver puedes ver del cielo es hacia el frente para divisar el camino por donde te vas a ir pero aun cuando vayas de frente que tu corazón esté ligado con el cielo creyendo en la promesa creyendo en que se va a lograr creyendo en que si lo vas a poder conquistar que si se puede no mires hacia abajo como decía Mario Cockrell recuerda esta frase no mires hacia abajo mira hacia arriba porque te voy a decir algo como dice una canción por ahí de arriba de arriba viene lo bueno amén ha 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 Gracias por ver el video.